¡Hola muchachos! ¡Parejo! ¡Está difícil! ¡Pasar buena atención! ¡En el primero hay que pasar el arco! ¡Se escapa a Sebastián Caenso! ¡Tiene que hacer el gol! ¡Y ahí está! ¡El aplauso fuerte para Sebastián Caenso! ¡Ahí está! ¡Ganador de este desafío fuerte! ¡El aplauso para él! ¡Se acabó al final!